En el 30 aniversario de la Buenofoye, estamos de pie. Ante la conmemoración de los 500 años de la llamada conquista de América en 1992, diferentes LOF y organizaciones, mediante reuniones a ambos lados del histórico país mapuche, iniciaron un proceso de construcción de un símbolo que les identificara ante el mundo como una nación. Así surgió esta bandera. La Buenofoye representa Ciencia y arte de la mujer mapuche en el telar. Azul, la proyección del territorio de arriba. Verde, naturaleza, su vitalidad, medicina. Kelu, rojo, memoria histórica, sangre derramada de los antepasados en defensa del territorio. Toth, amarillo, energía del sol que permite la diversidad de vidas. Kultrung, meliwi-tramapu, los ciclos de la naturaleza, los puntos cardinales, ciencia y conocimiento. Este símbolo representa a las y los miembros de la nación mapuche y a toda persona que asuma su condición de hual mapuche, habitantes del hual mapu, a uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Fu mapuche, ruchale y me. Yé, 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 yé. ¡Suscríbete al canal!